Iker Jiménez se encuentra en el ojo del huracán por la cobertura que ha hecho la dana en Horizonte, más allá de las polémicas protagonizadas por algunos colaboradores como Rubén Gisbert y Ángel Gaitán. El hecho de que el presentador se haya hecho eco de los bulos está llevando a que rostros como Ana Pastor o el Gran Wyoming hayan alzado la voz contra él. Uno de los bulos que obligó a Iker Jiménez a pedir perdón y hacer un amplio alegato en el arranque de Horizonte este jueves fue el de que había cientos de muertos en el parking de Bonaire. Eso unido al vídeo viral de Rubén Gisbert manchándose de barro justo antes de hacer una conexión con Horizonte provocaron que el Gran Wyoming se mostrara muy crítico con Iker Jiménez en el intermedio. Hay personas que se consideran a sí mismos periodistas y que después de años buscando ovnis quizás deberían empezar a buscar otras cosas que tampoco existen, como su rigor y su honestidad. Soltó el presentador de la sexta, el Gran Wyoming. Al día siguiente fue Dani Mateo el que volvió a señalar en el programa de Wyoming al presentador de Cuarto Milenio por la polémica en torno a Ángel Gaitán. Y estos ataques desde la sexta han provocado que Iker Jiménez no dudara en contestar en su programa. La indirecta, muy directa de Iker Jiménez al Gran Wyoming. Tras su amplio discurso pidiendo perdón por lo sucedido con Rubén Gisbert y por haberse hecho eco de una noticia que ha resultado ser falsa, Iker no dudó en dirigirse a los personajes importantes que han hablado de él durante estos días. Me parece muy bien que personajes importantes hablen de mí, se lo agradezco en el tono que sea y no puedo criticarles porque como leen no sé si es el guionista quien dice eso y no él o ella, así que no puedo enfrentarme. No se preocupen porque no tenemos ningún problema, nosotros no hemos leído en nuestra puñetera vida y eso significa que hablas con tus virtudes y errores. Y un hombre que se viste por los pies lo que hace es pedir disculpas y les aseguro que de esto aprendo porque yo siempre aprendo de mis errores. Terminó argumentando el presentador de Horizonte. Una buena respuesta para el Gran Wyoming, a ver lo que tiene que responderle. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.